Andaba yo marchando camino a Matamoros Crucé pa' renovar mi visa Y cuando quité regresarme ya Me dieron un pulmo de entrar Échate pa' allá, échate pa' allá Quítate de la vía, la ley, la fía La ley, la fía Camino por la calle, estoy casi que lloro Esperanzado en lo que añoro Volver a mi casita y con jardín Donde tengo toda mi vida Y tú ya me dejaste porque lo perdí todo Y te llevaste hasta mi loro Allá no vale nada sin tu amor Ni la plata, ni el oro Échate pa' allá, échate pa' allá Quítate de la vía, la ley, la fía La ley, la fía Échate pa' allá, échate pa' allá Quítate de la vía, la ley, la fía La ley, la fía Estoy perdido en Matamoros